¿Cuáles están colocando nomencladores aquí en Barrio Avesiu? Sí, continuando con el plan de colocación y reposición de nomencladores, tocó en esta oportunidad al Barrio Avesiu, entre Calle Porto y Alsina, y entre Calle Sarmiento y Japón. Antes de eso habíamos estado colocando el sector del Barrio Cucú, de la Calle Uruguay, entre Uruguay, Sarmiento y El Lago, y anteriormente a eso le había tocado a Altos del Valle. Lo que yo quiero recalcar de esto es que cuando esta gestión inició, en realidad estaba esa tarea totalmente tercerizada, prácticamente un 95% del costo de los nomencladores era, había que pagarlo, había que comprarlo, y solamente un 5% era la colocación. A través de la gestión, a través del área de servicios públicos, con Germán Rivero se fue, y el coordinador, Hugo Apóstol, se fue generando un taller en el cual los nomencladores se construyen completamente en nuestro municipio, con lo cual cambiamos totalmente la relación, solamente un 5% que viene a ser el corte de las chapas, es lo que estamos haciendo de afuera o tercerizando, con un ahorro importante para el erario municipal. ¿Faltan muchos nomencladores de colocar? El tema de los nomencladores tiene también algunas aristas que hay que nombrarlas, o sea, tenemos vandalización de nomencladores en muchos lugares de la ciudad, con lo cual es una tarea que se continúa, se colocan nuevos, pero también tenemos que reponer los que han sido vandalizados. Bueno, Intendente, continúa el trabajo, entonces, en los distintos barrios de la ciudad. Así bien lo decía el ingeniero, esta cuestión, efectivamente, en una ciudad turística como la nuestra, además de ser un barrio, que tiene hoy su nomenclador y su ubicación clara, digo, esto de estar ubicados en una ciudad con nuestras características es fundamental, pero también el trabajo, bien como lo decían nuestros talleres, y a esto agrego también que desde hace años, ya un par de años, tenemos también el trabajo de pasantes del IPET 382 que hacen este trabajo. Muchos de estos nomencladores están realizados en su totalidad por estudiantes que están en su último año y de alguna forma con esta pasantía hacen su tesis. Digo, esto tiene que ver con una característica y una integración de aquellos que terminan el secundario y también empiezan a hacer sus primeras armas. Así que también felicitaciones a los chicos del IPET 382.